¡Sí, Bahía! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Mano, manos arriba! ¡Mano, manos arriba! ¡Teletón! ¡Eso! ¡Mano, manos arriba! ¡Mujeres, vamos! ¡Para atrás 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 Y ahora vienen las mujeres auf derrillonharter Mejor las pompas, una mano hacia arriba y la otra en una pompa Solo hombres aplaudiendo, con las manos en el cielo Las mujeres se preparan, tienen que ganar la helio Y ahora, todas las chicas se preparan para bailar ¿Y qué? Uno, dos, chicas Búbilo, búbilo Búbilo, búbilo Búbilo, búbilo Y para abajo, abajo, mujeres Para abajo, abajo, mujeres Para arriba, arriba, mujeres Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Mueve la pompa, pompa Mueve la pompa, pompa Eso, arriba, arriba la palma, teletón Que se escuche, comunicia Pensa en la boca, escozando el pasado La moda ahora es, enamora pelado Pensa en la boca, escozando el pasado La moda ahora es, enamora pelado Arriba, arriba, las manos, arriba, las manos Arriba, las manos, arriba, las manos Pensa en la boca, escozando el pasado La moda ahora es, enamora pelado Pensa en la boca, escozando el pasado La moda ahora es, enamora pelado Montando con la galera, esa aventura que es pura emoción ¿Qué? Montando con la enfermedad ¡M也可以? Montando con la enfermedad ¡M liftingído! Montando con la enfermedad Montando con la enfermedad ¡Moshi esta enfermedad! Vá te molhar, vá te banhar, va sacudir, va a apalar Vá te molhar, vá te banhar, va sacudir, va a apalar Molhou o seu rostinho, molhou a barriguinha, molhou o seu pezinho, molhou todo o corpinho, deixa que eu vou te julgar Molhou o seu rostinho, molhou a barriguinha, molhou o seu pezinho, molhou todo o corpinho, deixa que eu vou te julgar Balança pra lá, balança pra cá, sacudiu, tremeu, tremeu, tremeu O capitão mandou, o marulho, seu senhor O capitão mandou, o barulho, seu senhor O capitão mandou, o marulho, seu senhor Onda, onda, molha onda Onda, onda, molha onda Onda, onda, molha onda Onda, onda, molha onda ¡Vamos! ¡Arriba esas manos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba системas, solo! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba, arriba! ¡Saltando teletón! ¡Saltando teletón! ¡Saltando teletón! 1, 2, 3, 4 Esa mujer enlouqueció, ella quiere voltar encima de mí Alucine, tal vez, estoy pensando que él es mi cabalillo Vamos diciendo así, va, o va no cabalillo O va, 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 o va no cabalillo O va, va, o va no cabalillo O va, va, va Y asegúrate, menina que no salga de galón O va, 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 va Uno, dos, uno, dos, tres, vai Vem para atrás, vem para atrás, vem para atrás, vem para atrás, vem para atrás O va, va, o va, o va, o cabalillo O va, 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 va Vai, 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 Fran O va, 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 va Vai, Brunito O va, va, vai, vai No cabalillo Vai, 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 vai Esto no es un sueño Es Pablito Pesadillo Dói a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela marca o bunda no chão Quando ela joga come a bunda no chão Quando ela farra e o bumbu no chão Chão, chão, chão Chão o tapinha Só un tapinha Y ahora ven el huelo no es hoy O da Odés, o da Odés, o da Odés o da Odés ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!